Muchos de ustedes nos preguntan en qué se diferencia Beca Perú de Beca 18, y si bien las diferencias se pueden conocer en las bases de cada convocatoria, aquí les mencionaremos las más representativas. Vayamos desde el inicio. Beca 18 es una beca subvencionada por el Estado peruano a través del Pronavec. En cambio, las becas del concurso Beca Perú son donadas por universidades e institutos privados de educación superior. Beneficios. Beca 18 es una beca integral, por lo cual cubre a los ganadores los costos del examen de admisión, la matrícula, las pensiones de estudio, movilidad, alimentación, útiles de escritorio, laptop, entre otros. Por otro lado, los beneficios de Beca Perú son determinados por cada institución donante. En algunos casos, las universidades o institutos elegibles solo cubren la pensión o parte de ella. ¿A quién está dirigido? Beca 18 está dirigido a escolares de último grado de secundaria y egresados del colegio con alto rendimiento académico y escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad. Para algunas modalidades se debe tener menos de 22 años a la fecha de publicación de las bases del concurso. En cambio, el concurso Beca Perú está dirigido a peruanos con buenas calificaciones, sin límite de edad y que hayan concluido la educación secundaria. Ahora ya sabes las principales diferencias de ambas convocatorias. Mantente informado de nuestros concursos a través de nuestra página web y redes sociales. ¡Gracias!